Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de nuestro conversatorio de NIF para pymes. Estamos iniciando este tema de la sección 16, propiedades de inversión. Bienvenidos a quienes se están conectando hoy por primera vez. Siempre nos alegra conocer nuevos amigos y empezar a compartir este camino del aprendizaje. Bueno, en la sección 16 hablamos de propiedades de inversión. Bueno, las propiedades de inversión son solamente bienes inmuebles. No podemos hablar de propiedades de inversión si no estamos frente a bienes inmuebles. Terrenos, edificaciones, bodegas, oficinas, apartamentos, casas, locales, etc. Y esos bienes inmuebles se utilizan o se mantienen para crear valorización, para generar plusvalía, o para ser arrendados o para ambos propósitos. Entonces, básicamente una propiedad de inversión no puede estar ocupada por el dueño. Si está ocupada por el dueño, pues no es una propiedad que se tenga para valorización. Pero pues eso también tiene su pequeña discusión. De hecho, esa es una discusión que la vamos a hacer de una vez antes de pasar al párrafo 2. ¿Y por qué vamos a hacer esto de una vez? Porque muchas veces pasamos por encima del análisis y entramos directamente a aplicar un requerimiento de la norma. Y resulta que antes de entrar a aplicar cualquier requerimiento, tenemos que hacer un análisis de si la partida está en el alcance o no de la sección que queremos aplicar. Entonces, les voy a plantear dos o tres casos para que los debatamos aquí y estemos preparados para cualquier situación real. Entonces, caso 1. Vamos a suponer que una compañía es dueña de un edificio. Voy a hacer el dibujito por aquí. Propiedad de inversión. Una entidad es propietaria de un edificio. La entidad ocupa el 5% del área del edificio y el resto lo alquila. Es propiedad de inversión. Esta es una pregunta muy común. Usted entonces está atendiendo a un cliente y el cliente le dice, usted le dice al cliente, bueno, ¿y qué propiedades tiene? Ah, este edificio en el que estamos es de nuestra propiedad. Ah, qué bien. Pero entonces el cliente solamente utiliza un área muy pequeña. Supongamos que el edificio tiene 20 oficinas y ellos utilizan una y las otras 19 las tienen alquiladas. La norma que me dice que las propiedades de inversión se tienen para ser alquiladas o para generar plusvalías o ambas, pero que no pueden estar ocupadas por el dueño. Entonces la pregunta es, ¿ese edificio será propiedad de inversión o será propiedad planta y equipo? Ahora que no me vaya a salir un mago que me diga que es una propiedad planta y equipo de inversión. Porque ahí sí me deja con los guayos de para arriba. ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces dice Rull, es una propiedad de inversión. Arturo también opina que es una propiedad de inversión. Propiedad de inversión, las 19 oficinas, dice Nuris. Y la número 20, ¿qué hace con ella? Y entonces voy a hacer un consultor exagerado. ¿Por qué es propiedad de inversión o por qué no es propiedad de inversión? Entonces me están diciendo, bueno, es porque genera plusvalía. ¿Y qué pasa con el hecho de que la entidad ocupe una parte de ese edificio? ¿Qué tratamiento le daríamos a la oficina número 20 o a la oficina número 1 que está ocupada por el dueño? Bueno, ¿será que entonces decimos que las 19 oficinas son propiedad de inversión y la oficina número 20 es propiedad planta y equipo? Entonces, más adelantico vamos a encontrar un párrafo que habla precisamente de eso. ¿Qué pasa cuando una entidad ocupa una parte de la propiedad y la otra la alquila? Y la norma allí nos dice, bueno, no podemos meternos tampoco en camisas de once barras. No podemos meternos en aprietos aquí. Entonces, si usted es capaz, o si usted no, si es probable, si es posible más bien, obtener el valor razonable de la parte alquilada por separado, sin costo de esfuerzo desproporcionado. Y además, esa parte que está alquilada es susceptible de separarse, por ejemplo, si se quisiera vender. Si el edificio es propiedad horizontal y cada oficina tiene su espacio y su matrícula inmobiliaria, claro, usted puede vender las 19 y quedarse con una. Pero hay ocasiones en que no es tan así. Supongamos que se trata de una bodega amplia, pero es una sola bodega. Y han hecho un encierrito en divisiones modulares, le han puesto un aire acondicionado y ahí funciona la entidad. Y esa esquinita es el 5% de toda la bodega y todo el resto de la bodega la alquilan. Pues, quedaría muy difícil medir el valor razonable de toda la bodega menos del pedacito. Y además, es posible que sea muy poco probable que se pueda separar ese pedacito, por ejemplo, para venderlo. Entonces, la norma nos va a exigir que se pueda medir por separado ese valor razonable y que el área que está ocupada sea separable del área que se encuentra alquilada. ¿Ok? Entonces, aquí entra el párrafo 10.3, del que casi siempre les hablo. El párrafo 10.3 me dice, si la norma te da un requerimiento, debes cumplirlo. Pero, si el efecto de hacerlo no es material, usted puede obviar ese requerimiento. Entonces, en este caso, si yo solamente ocupo el 5% del área, o el 10%, o el 15%, todavía es un área pequeña, yo puedo pasar por encima del requerimiento y decir, aunque yo ocupo un pedacito, la mayor parte de la propiedad está para arrendar, entonces es una propiedad de inversión. Y viceversa, yo puedo tener alquilado un pedazo pequeñito, el 5%, el 10%, o el 15%, y todo lo demás lo ocupo yo. Entonces, voy a decir que todo le voy a dar el tratamiento de propiedades planta y equipo. Y de pronto algún exagerado por ahí salga, uno nunca sabe, en este país hay mucho consultor exagerado que le diga, ¿cómo así que usted tiene un contrato de arrendamiento y tiene ingresos por arrendamiento y no tiene una propiedad de inversión en sus estados financieros? Eso está malo. Eso hay que hacer la expresión. Y hay que mandarle una carta pidiéndole perdón a la superintendencia de sociedades y otra carta pidiéndole perdón al consejo tecnoso. Mentira. Usted puede tener un ingreso por arrendamiento sin tener propiedad de inversión, porque, por ejemplo, lo que está arrendando es un pedacito pequeño de una gran propiedad que usted ocupa. Entonces la tiene como propiedades planta y equipo en lugar de propiedad de inversión. ¿Cómo se define ese porcentaje? Pregunta Ruth. La norma nunca me dice si mucho o poquito, cuánto es grande y cuánto es pequeño. La norma deja eso al juicio profesional. ¿Al juicio de quién? No del contador, al juicio de la administración. Entonces la administración debe decir, bueno, es más importante relativamente el espacio que yo uso que el espacio que arriendo, o viceversa, para saber si esa propiedad se queda como propiedad de planta y equipo o como propiedad de inversión. ¿Listo? Pero, por favor, no vamos a ser exagerados. Si usted tiene un cliente, un panadero de esos que tiene una panadería en una esquina y los cuatro pisos de ahí para arriba los tiene alquilados, entonces usted no vaya a poner a decirle que es que los otros tres pisos los tiene que medir como propiedad de inversión y a donde tiene el local como propiedad, planta y equipo. Déjele todo eso como propiedad, planta y equipo. Porque seguramente el local que él ocupa es mucho más importante que los ingresos que reciba por arrendamientos. O viceversa. Si lo que tiene arrendado es mucho y lo que ocupa es poquito, déjele todo como propiedad de inversión. Pero no se vaya a poner con que, ay, venga, cuántas baldosas ocupa usted y cuántas baldosas tiene alquiladas. Dividamos el total de baldosas y sacamos una proporción. No es así. ¿Listo? Dice por aquí Ruth, tengo un caso de una cooperativa que ocupa el primer piso y el segundo piso sí está arrendado, pero hay una sola escritura, solo que adecuaron para arrendar el segundo piso e ingresar de forma independiente. Lo que la norma nos va a pedir allí es que analicemos con juicio profesional varios elementos. El primero es ese, que podamos determinar qué áreas están arrendadas y qué áreas están ocupadas. El segundo es que podamos determinar si el área que está arrendada es susceptible de separarse del área que está ocupada. Es decir, si es posible que se pueda vender por separado, porque entonces ahí es donde tiene sentido medirlo por el valor revaluado. Pero si es una zona donde yo no puedo dividir esa escritura en dos, yo no puedo hacer una propiedad horizontal, por ejemplo. Los planes de ordenamiento territorial tienen unos requerimientos de áreas mínimas. Entonces, por ejemplo, le dicen, ah, en esta zona los lotes no pueden dividirse en lotes de menos de 3.000 metros cuadrados o 5.000 metros cuadrados. Entonces, usted ahí no puede decir, ah, es que voy a vender un pedacito. No, ahí se empieza a volver complejo. Hay gente que se inventa otras figuras o existe el proindiviso, cosas de ese estilo. Pero realmente eso hace que se vuelva complicada una valoración. ¿Ok? Bueno, entonces, este tema lo vamos a encontrar unos parágrafos más adelante. Pero sí quería hacerles el ejercicio para que miren que yo, antes de venirme de cabeza para la sección 16, tengo que hacer un análisis basado en el marco conceptual. Bien. Y en la definición misma de propiedad de inversión, propiedad de planta de equipos. O sea, yo tengo que tomar como las varias secciones aquí en la mano y decir, este activo, sección 16, propiedad de inversión, o sección 17, propiedad de planta y equipo. Y hago un análisis sobre eso a ver cuál de las dos definiciones le queda mejor, dependiendo con la realidad económica, antes de adentrarme en una de ellas. ¿Listo? No podemos emitir conceptos a la ligera. Siempre tendremos que preguntar eso. ¿Cuánta área alquila? ¿Cuánta área ocupa? Las áreas son susceptibles de separación. Los valores razonables se pueden medir fiablemente de manera separada. Todo eso tendremos que indagarlo para poder emitir un juicio y mirar en dónde es que vamos a clasificar esa partida. ¿Ok? Dice, profe, ¿me explica nuevamente cómo se hace para separar? Cuando usted habla de que es susceptible de separar, ¿qué quiere decir si la administración decide separar con escritura ese inmueble? Claro, por ejemplo, si usted en una casa construye cuatro pisos, entonces usted va a una notaría, a la curaduría, a una entidad, a Catastro y todo eso, y usted dice, yo quiero dividir esto en propiedad horizontal. Y entonces ahí le van a generar cuatro matrículas inmobiliarias, una para cada predio, y ya cada piso se vuelve un predio distinto. Y usted puede decir, ¿cuánto vale el primer piso? ¿Cuánto vale el segundo? ¿Cuánto vale el tercero? ¿Cuánto vale el cuarto? ¿Listo? No hay lío. Pero es posible que los planes de ordenamiento territorial le digan, no, aquí no puede hacer eso, o este lote no lo puede separar. Entonces, si no es posible hacer eso, o la misma edificación está construida de una forma que no sería funcional decir que yo soy dueño de una parte y otro es dueño de otra parte, o que los valores razonables no se puedan medir por separado, sino como una unidad en su conjunto. ¿Listo? Entonces, fíjese que todos esos aspectos los tengo que tener en cuenta. Entonces, en el caso de Root, hay que mirar si de verdad esa edificación funcionalmente, legalmente, comercialmente, se puede ver como dos edificaciones separadas, se pueden valorar por separado, eso también es muy importante, y es uno de los puntos principales que me pide la norma, usted puede medir por separado el valor razonable del área que tiene arrendada, y tercero, y más allá de todo eso, es concluir si de verdad eso tiene sentido o no en mis estados financieros. ¿Johnny, los lotes se pueden parcelar? Otra pregunta, dependiendo, hay partes donde se pueden subdividir, otras partes donde no es legal, pero pues muchas veces la gente lo hace, pero hay zonas donde le dicen, mire, en esta zona el lote mínimo es de 5.000 metros cuadrados y el índice de construcción no puede superar el 3%, bueno, 3% es mucho, supongamos un 10%, ¿eso qué quiere decir? que en 5.000 metros cuadrados no puede haber más de 500 metros construidos, entonces si usted divide el lote de 5.000 metros en 20 lotes de 250, no va a poder hacer 20 casas, porque entonces el índice de construcción se le va a incrementar y le van a poner problema por eso. Entonces, los planes de ordenamiento establecen todo eso, cuál es el área mínima del lote, cuánto se puede construir y cuánto hay que dejar sin construcción. Y dice por acá Ruth, y en caso de que no puedan, de que no decidan separarlo, puede bajar como propiedad planta de equipo, y cómo se hace con el reconocimiento de los ingresos por el arriendo. Mire, lo que hagamos con la propiedad no tiene nada que ver con lo que pase con el arrendamiento. El arrendamiento sigue siendo un ingreso, aunque usted no tenga un activo clasificado como propiedad de inversión. Usted puede tener un edificio clasificado como propiedad planta y equipo, y a la final tenerlo alquilado. Recuerde que otro tema que lo estuvimos mirando la semana anterior, otro tema que tengo que mirar es que las propiedades de inversión solamente son aquellas cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad, sin costo de esfuerzo desproporcionado. Esas las voy a poner ahí como propiedad de inversión. Entonces, solo las propiedades de inversión, cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, sin costo de esfuerzo desproporcionado, están en el alcance de la sección 16. Entonces, uno creería que, o bueno, pensaría uno que todas las propiedades inmuebles tienen un valor razonable que se pueda medir fiablemente sin costo de esfuerzo desproporcionado. Eso puede pensar uno, pero resulta que no, no necesariamente. Y les voy a poner este ejemplo. Aquí en Cali, están haciendo, en la zona del centro, están haciendo una renovación urbana en el centro. Lo que quieren hacer es que el centro se convierta realmente en un centro financiero, en un centro económico, no en un foco de indigencia y de ladrones. Entonces, en las manzanas que quedan alrededor de la zona del centro, todos esos predios los compró el municipio, o los expropió cuando no se pudo hacer negociación. los empezaron a tumbar. Entonces, la pregunta es, si yo soy dueño de una propiedad allí en esa zona, que era una olla, eso es la típica olla, entonces la pregunta es, ¿cuánto valdrá esa propiedad? ¿Será que la puedo alquilar? Esas propiedades se alquilaban, allá había muchos centros de reciclaje, chatarrerías y eso, otros vendedores de vicio, bueno, yo no sé, todo eso funcionaba allá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto valdrá una propiedad de esas? Y ese valor razonable de esas propiedades se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque no valen nada, pero a la vez valen mucho. No valen nada porque, cualquiera en su sano juicio, no compraría eso por allá, porque eso es una olla. Pero, al fin y al cabo, si yo fuera dueño de esa propiedad y van a hacer una renovación urbana, pues mi propiedad ahora sí tiene valor. Pero entonces, ese valor razonable empieza a fluctuar de una manera incontrolable y se vuelve poco fiable. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca sucedió algo, bueno, en los últimos, tal vez 25 o 30 años, así se han venido volviendo mucho más fuertes las inundaciones del río Cauca sobre el valle? ¿A raíz de qué? A raíz del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña. El fenómeno del niño genera sequía, el fenómeno de la niña genera mucha lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Las zonas que están aledañas al río Cauca se desvalorizan cuando hay fenómeno de la niña porque se empiezan a inundar. Pero cuando no hay inundación se valorizan porque están cerca del rollo. Entonces, en última, los valores razonables se vuelven muy fluctuantes y eso hace que no sean fiables. ¿Qué pasa en las zonas que son declaradas zonas de conflicto? Zonas más afectadas por la violencia, por el conflicto armado, la SOMAC. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues, es bueno en el sentido de que hay exenciones fiscales pero es malo en que tienen un rótulo encima. Es una zona de violencia. Hay unas tierras muy lindas aquí en el sur del Valle del Cauca, en el Cauca, en Nariño, en el Chocó. Unas tierras muy lindas, fértiles, pero están plagadas de guerrilla, de ruta de coca. Entonces, son propiedades cuyo valor razonable no se puede medir fiablemente porque el mercado no se mueve en el mercado. ¿Listo? Usted encuentra aquí en Cali, supongo que en las demás ciudades también pasa unas más que en otras, encuentran propiedades que han sido de los narcos y esas propiedades están muy bien ubicadas pero pierden mucho valor por ese pasado que tienen. Entonces, en muchas ocasiones puede ocurrir que el valor razonable de una propiedad no se pueda medir fiablemente con costo de esfuerzo desproporcionado. Ojo, no estoy diciendo que no se le pueda hacer un avalúo porque yo le garantizo, no sé si aquí entre todos ustedes haya alguien que sea perito o evaluador, pero usted llama cualquier firma de avalúos y usted le dice vea, yo tengo un lote en Marte lo que pasa es que no me han construido la vía pero allá tengo un lote ¿cuánto vale? y el perito evaluador es capaz de hacerle un avalúo de su lote en Marte o en la Luna ellos hacen un avalúo de ahí a que ese avalúo sea fiable es donde nos pueden llegar a quedar las dudas. ¿Ok? Muy bien, entonces si tengo una propiedad alquilada pero por algún motivo por ejemplo su valor razonable no se pudo medir fiablemente la traslado a propiedades planta y equipo entonces voy a tener un ingreso por arrendamientos pero no voy a tener una propiedad de inversión en el estado de situación financiera lo mismo sucede lo mismo sucede si tengo una propiedad que en parte la ocupo y en parte la alquilo pero decidí dejarla toda como propiedades planta y equipo listo voy a tener un ingreso por arrendamiento pero no voy a tener un activo en propiedades de inversión por aquí me dice César si en un edificio de cuatro pisos el propietario ocupa una oficina y arrenda las otras doce el dueño se encarga de mantener la seguridad física el aseo y el mantenimiento en general de todo el edificio es una sola matrícula inmobiliaria ¿cuál sería el tratamiento en ese caso? si es un edificio de oficinas lo más seguro y ese tema habría que analizarlo por eso aquí otra vez sale a flote el juicio profesional habría que analizar si esas oficinas son susceptibles de ser valoradas por separado incluso de ser vendidas por separado si el edificio está construido de acuerdo con las normas del plan de ordenamiento seguramente sí va a ser posible y lo más probable es que cada oficina se pueda valorar por separado ¿listo? entonces en ese caso usted diría las doce que tengo alquiladas son propiedad de inversión la una que tengo ocupada es propiedad planta y equipo si llega el caso en que no se pueden separar sino que todo es un solo activo de todas maneras si usted ocupa una y alquila doce entonces la mayor parte del edificio si está generando de rentas entonces lo deja todo como propiedad de inversión y lo valora como un solo edificio de hecho esa sería una salida práctica bastante conveniente medir todo como propiedad de inversión aunque yo ocupe una parte del edificio o por ejemplo establecer un coeficiente yo ocupo el 10% de la propiedad el valor razonable de la propiedad son 3 mil millones entonces el 10% que son lo que yo ocupo lo voy a dejar como propiedad planta y equipo y los 2 mil 700 millones como propiedad de inversión ¿ok? y solamente lo que quede como propiedad planta y equipo va a ser sometido al análisis de depreciación que ese es otro tema bien interesante al que le vamos a sacar mucho provecho yo creo que en unas 4 sesiones más ¿listo? muy bien el hecho de que el dueño proporcione servicios la norma me habla de servicios que no sean significativos uno podría decir pero la seguridad si es significativa el aseo si es significativo si pero es que el dueño le hace aseo a las zonas comunes no a las oficinas por dentro o si el dueño cuida las zonas comunes no cuida de la puerta de la oficina para adentro o si eso hay que aclararlo porque allí hay que tener muy clara la diferencia entre tener un hotel y tener un edificio de aparta estudios son dos cosas distintas yo puedo tener un edificio con 20 aparta estudios si yo los alquilo los alquilo diciéndole al que toma la aparta estudios ahí están las llaves de la puerta para adentro es problema suyo lo que haga yo me encargo de barrer el pasillo pero de la puerta para adentro lo que pase es cuestión suya ahí lo que estoy haciendo es arrendando la aparta estudios pero si yo alquilo los aparta estudios y le digo yo le cobro un millón de pesos mensuales y le lavo las sábanas le barro le trapeo le saco la basura le cambio el papel higiénico le lavo las toallas entonces yo no estoy alquilando la propiedad yo estoy prestando un servicio de alojamiento muy bien entonces ese es el análisis que yo le hago a las propiedades cuando hay unos servicios conexos y si los servicios conexos penetran en la propiedad estilo hotel entonces yo no tengo una propiedad de inversión yo lo que tengo es un servicio de alojamiento o lo que sea si los servicios no penetran a la propiedad entonces si estoy haciendo un arrendamiento de esos espacios y entonces salen los desafíos ustedes conocen los famosos coworking un edificio con muchas oficinas se le fue la luz a Osvaldo no, no diga Osvaldo las oficinas de coworking son un tema bien interesante porque tengo una oficina con 30 cubículos y si alguien necesita un cubículo viene y lo usa y yo le pongo el internet a la secretaria le hago el aseo le doy café le atiendo las llamadas entonces ahí no es que esté arrendando oficinas ahí estoy haciendo un servicio muy parecido al servicio de alojamiento pero en este caso son para trabajar eso es propiedades planta y equipo bien otra línea de análisis que podemos hacer es la siguiente cuando yo digo que tengo una propiedad que me genera rentas significa que yo no tengo que hacer nada yo me puedo ir para Europa para Estados Unidos y despreocuparme si tengo un edificio con 20 apartamentos y yo proporciono la seguridad contrato una empresa de seguridad y le digo cuide el edificio pero si yo lo que tengo es un hotel ahí es distinto si yo lo que alquilo son unos amoblados y me toca lavar las cobijas y las almohadas ahí ya es distinto eso no es una renta simplemente la propiedad sino que es toda una empresa de servicio ok entonces ese es como el análisis ok bueno vamos a avanzar al párrafo 2 aquí no había nada definición de y reconocimiento inicial de propiedades de inversión a propósito de reconocimiento inicial voy a hacer esta pregunta a los nuevos se les vale que se equivoquen a los antiguos si contestan mal que les hacemos les toca gastar el refrigerio cuando usted hizo el balance de apertura es que no devuelve la plata que tal tan descarado o sea tras de que no aprende y me toca devuelverle la plata no 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 antes al contrario les toca les pongo tareas para que pongan al día cuando usted hizo el balance de apertura usted lo que hizo fue un proceso de reconocimiento inicial o de medición posterior mentira los viejos si contestan mal no se preocupen que aquí estamos es para aclarar cuando usted hizo el balance de apertura hizo reconocimiento inicial o hizo medición posterior reconocimiento inicial dicen unos medición posterior dicen otros entonces bueno vamos a ponernos de acuerdo porque no es posible que a los alumnos del profe maya les pregunten y unos digan una cosa y otros digan otra vamos a ponernos de acuerdo qué es el reconocimiento inicial y qué es la medición posterior lo que pasa es que claro esto es un esto es algo que no lo explican en ninguna parte simplemente todo mundo habla de reconocimiento inicial y de medición posterior pero a la final a uno no le explican entonces por eso uno hay veces asume posturas reconocimiento inicial es incorporar una partida en los estados financieros ya sea un activo un pasivo ok un activo un pasivo cuando usted hace ese proceso de incorporar la partida en los estados financieros que en la operatividad o en la operación lo que usted hace es un documento diciendo ahora tengo este activo porque lo compré porque me lo regalaron porque lo produje por lo que sea eso se llama reconocimiento inicial entonces cuando usted hizo el estado de situación financiera de apertura los activos y los pasivos ya estaban ahí o sea no había que hacerles un reconocimiento inicial porque ese reconocimiento inicial ya se había hecho antes incluso bajo las normas locales ok pero es posible que en el momento del balance de apertura se hayan incluido activos que no estaban ah sobre eso si se hizo un procedimiento de reconocimiento inicial o se incluyeron unos pasivos que no estaban en ese momento se hizo un proceso de reconocimiento inicial reconocimiento inicial entonces es eso cuando usted hace aparecer el activo o el pasivo por primera vez en sus estados financieros todo lo que haga con el activo o el pasivo de ahí en adelante se llama medición posterior entonces si usted a la fecha del balance de apertura ya tenía un edificio desde mucho antes y lo que hizo fue recalcularle la depreciación o medirle el valor revaluado o lo que sea sobre ese edificio hizo un procedimiento de medición posterior posterior significa que medición posterior al reconocimiento como el activo ya venía desde años pasados ya había sido reconocido no hay que volverlo a reconocer lo que se le hizo fue un proceso de medición posterior ok algunos dicen ah es que cuando se hace el balance de apertura de reconocimiento inicial y de ahí en adelante si hay medición posterior no si los activos ya venían desde la contabilidad local lo que se le hace es una re-medición llamémoslo así una re-medición en el balance de apertura eso es un procedimiento de medición posterior ok para activos y para pasivos entonces amigos ya saben a cualquiera de ustedes que le pregunten si al balance de apertura se hizo reconocimiento inicial o medición posterior usted le va a decir se hizo medición posterior para los activos y pasivos que ya venían se hizo reconocimiento inicial para los activos y pasivos que apenas en ese momento fueron incluidos en los estados financieros listo y ojo que esta también es una pregunta que usted se la puede hacer a otro consultor si de pronto usted está en una empresa llegó y es que el consultor de NIF haga esta pregunta a ver que que le contesta ok imaginen usted en una entrevista de trabajo se va a ganar 12 millones de pesos como contador de una multinacional y que le hagan esta pregunta tiene que responderla con eso muy bien entonces reconocimiento inicial de las propiedades de inversión y de hecho hay unos criterios para ese reconocimiento inicial marco conceptual me dice el reconocimiento de los activos y pasivos se da cuando cumplen la definición es decir son activos son recursos controlados generan beneficios etcétera y además esos beneficios fluyen hacia la compañía listo ok las propiedades de inversión son propiedades terrenos edificios o parte de un edificio o ambos que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero este temita lo tenemos que estudiar por separado para obtener rentas plus valías o ambas y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos o para su venta en el curso normal de las operaciones fíjese esta no solamente el dueño o sea si usted saca un certificado de tradición ahí aparece un señor como dueño no solamente ese va a decir que tiene propiedades de inversión también puede tener propiedades de inversión alguien que no sea dueño de nada como dice la canción hay una canción que es lo de esto que digo dueño de ti dueño de que dueño de nada entonces muy sencillo usted adquiere una oficina pero no la compró sino que la tiene en arrendamiento financiero quien es el dueño de la oficina el dueño de la oficina es el banco es el dueño legal propietario legal de la oficina va a ser el banco la entidad de financiamiento que le hizo le firmó el contrato de arrendamiento financiero pero usted pudo haber adquirido esa oficina por leasing y a la vez usted la arrendó a un tercero entonces allí usted se convierte en un arrendatario bajo un arrendamiento financiero que tiene ahora una propiedad inmueble que la mantiene para generar rentas plusvalías o amas ok entonces mire que yo incluso puede que no sea propietario tengo el activo en régimen de arrendamiento financiero pero lo tengo alquilado a un tercero entonces se convierte en una propiedad de inversión ¿listo? ¿es claro allí ese temita? ¿o tienen dudas preguntas inquietudes objeciones salvedades aclaraciones peticiones que reclamo sugerencias ok perfecto bienes en leasing habitacional claro yo puedo comprar una casa por leasing habitacional y no vivo allí sino que la alquilo entonces es una propiedad de inversión no importa como la la esté adquiriendo o como la mantenga ok muy bien las propiedades que se mantienen para los fines descritos en el párrafo 16 2 o sea literal B son inventarios aquí hay un temita a ver los que estudiaron la sesión anterior ¿qué les recomendé sobre este tema? ojo que se lo recomiendo pero no respondo es decir cada uno si lo va a hacer tiene que saber lo que está haciendo ok ¿qué les recomendé sobre este tema? si usted compra y vende edificaciones bodegas oficinas locales ¿qué recomendación les dice sobre este tema? entonces dice ese inventario dice Luis dice Gabriel que si lo va a tener más de dos años ok por ahí va el asunto entonces miren aquí les voy a comentar esto pero eso sí no le vayan a ir a decir a la dian que yo dije si usted lo va a hacer usted tiene que saber saber lo que está haciendo cuando uno compra y vende propiedades esas propiedades algunas se venden muy fácil pero otras es posible que se demoren años en venderse sobre todo las propiedades por ejemplo aquí hay un lote aquí en Cali donde estaba donde quedaba Bavaria 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 fue adquirida por Sam Miller y construyeron una planta nueva en una zona industrial entonces el terreno donde estaba Bavaria que es un terreno inmenso prácticamente en todo el medio de la ciudad ya les voy a mostrar un poquito la hermosa ciudad de Cali entonces ese terreno inmenso yo creo que lleva como unos 5 años en proceso de venta y hasta ahora no lo han vendido le han cambiado el aviso como 10 veces porque es digamos que es un negocio que no es muy fácil de hacer es un negocio de mucho dinero y por lo tanto pues se van a demorar mucho en poderlo vender a ver por aquí le voy a decir que me muestre esto con imagen de satélite definitivamente está muy muy lento el internet esta es la hermosa ciudad de Cali por aquí está mi casa ¿dónde está mi casa? creo que estoy aquí si me gustó aquí está la casa mía es la de la foto pero ya la remodelé aquí está el estadio y por acá les voy a mostrar el lote donde quedaba Bavaria es un lote en la carrera quinta justo por aquí perdón en la carrera octava carrera octava listo aquí ya lo pueden ver oigáis que ya lo pueden ver jejeje y la pantalla está congelada hace como 40 minutos ay Dios mío a ver dejar de compartir bueno grabar entonces todo este lote que es el lote de Bavaria esto se va a demorar años en ser vendido eso no se vende en cuestión de meses entonces si soy un comercializador de bienes inmuebles y me compro este lote para luego venderlo pues más bien yo voy a decir que eso es una propiedad de inversión si me demoro más de dos años en venderlo lo vendo después de los dos años entonces yo voy a reportar una ganancia ocasional en lugar de reportar una renta ordinaria si yo lo contabilizo como inventarios porque compro y vendo entonces si lo vendo en un año en dos años en tres o en cinco la venta de ese activo se va a convertir en un ingreso de la operación y la utilidad se va a convertir en una renta ordinaria y voy a tener que pagar un impuesto tres veces más alto entonces si ustedes tienen algún cliente que se dedique a comprar y vender comprar y vender llévenle esas propiedades como propiedades de inversión eso no es pecado porque de todas maneras él dice no yo compro y espero que se valorice y se vende algunas propiedades las va a vender antes de dos años entonces pagará un impuesto de renta ordinaria pero las propiedades que él venda después de dos años las va a poder va a poder tributar con una tarifa de ganancias ocasionales que es mucho más baja ¿listo? ok permítanme un segundito por favor entonces amigos si yo soy yo compro y vendo propiedades inmuebles lo más conveniente es ponerlas como propiedad de inversión si me demoro dos años en venderla como suele ocurrir con inmuebles de alto precio y con algunos inmuebles de tipo comercial entonces al mantenerlo por dos años o más en mi declaración de renta en mi patrimonio voy a poder mostrar esas ganancias como ganancias ocasionales y pagar menos impuestos si yo los contabilizo como inventarios así me demore más de dos años en venderlos cuando realice las ventas pues entonces voy a tener que liquidar voy a tener que declarar unas rentas ordinarias con un impuesto mucho más alto ok entonces recomendación llévelas como propiedad de inversión y listo si la lleva propiedad de inversión y la vende rapidito en dos o tres meses bueno listo pues no hay problema paga renta ordinaria listo sigamos por aquí entonces fíjense que hay un requerimiento incluso aquí la notica ya las como inventarios pero ojo siga ese consejo y le puede ir mejor con el tema de tributación bueno siempre y cuando se espere que la propiedad ocupada por el propietario descrita en el párrafo 16.2a se use durante más de un periodo se trata como propiedades planta y equipo vea la sección 17 las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son en gran medida independientes de los que proceden de otros activos poseídos por la entidad esto distingue a propiedades de inversión de propiedades ocupadas por el propietario esa es la diferencia entre alquilar aparta estudios y tener un hotel si alquilo aparta estudios yo prácticamente no tengo que hacer nada pero si tengo un hotel si toca trabajar para que se desproduzca dice Nuri ¿qué pasa si inicialmente lo llevo como inventario y veo que pasaron dos años y no lo he vendido lo puedo trasladar a propiedades de inversión ahí lo que pasa es que ya dio papaya con eso ya dio papaya de llevarlo a inventario entonces no sé si en algún momento llegar a una visita de la DIAN es posible que nos puedan poner problemas por eso ok entonces hay que tener ahí mucho cuidado igual si los tiene como inventario y ve que está pasando el tiempo lléveselo para propiedades de inversión pues corramos ese riesgo en aras pues de que más adelante podamos tener algún ahorro en temas de tributación no no es machete Johnny eso es cirugía isturi cirugía plástica muy bien la producción de bienes o prestación de servicios o el uso de propiedades para bienes administrativos genera flujos de efectivo que no son atribuibles solamente a las propiedades sino a otros activos utilizados en la producción o en el proceso de prestación de servicios ver párrafo 16.4 el 16.4 es el que nos va a hablar de propiedades de uso mixto tema bien interesante del que ya les di un pequeño adelanto algunas veces se requiere juicio profesional para determinar si una propiedad reúne las condiciones para ser clasificadas como propiedades de inversión por ejemplo cuando presta servicios complementarios a los ocupantes de una propiedad que mantienen entonces ahora me preguntaban profe y que pasa si yo les doy vigilancia si yo les doy les hago aseo y tal y la digamos el análisis que yo les hago es si la vigilancia del aseo es solamente zonas comunes entonces eso es propiedad de inversión simplemente y la vigilancia del aseo es un costo para usted pero si usted le tiene que barrer la oficina y lavarle el baño por dentro eso ya no es propiedad de inversión ya usted está prestando otro tipo de servicio ok muy bien entonces se considera la propiedad como propiedad de inversión si los servicios no son relevantes para el acuerdo en su conjunto bien la norma no especifica como clasificar terrenos que se mantienen para un propósito no determinado mire que esta es una buena pregunta que pasa si una entidad compra un terreno y usted le dice bueno y ese terreno para que lo compraron y le dicen yo dije que haciéndole y ustedes no me están viendo voy a ver si les puedo compartir la cámara compartamos la camarita para poder hacer aquí mismo en caso como que no se va a poder bueno entonces una entidad compra un terreno y usted le pregunta venga ese terreno es para construir para alquilar que van a hacer ahí y el dueño del inmueble le dice yo no sé yo lo compré porque me pareció barato esperemos a ver que hago con él entonces ese es un terreno de uso no determinado entonces la pregunta es un terreno de uso no determinado es propiedad de inversión si usted está en la calle y le dicen oiga señor usted está estudiando NIF con el profe Maya entonces usted dice si claro usted que necesito tengo un terreno sin uso específico es propiedad de inversión que le va a responder usted entonces usted le va a responder algo como lo siguiente usted le va a responder algo como lo siguiente de acuerdo con la NIF para pymes no hay un requerimiento específico de clasificación para los terrenos que no tienen un propósito determinado o sea los terrenos que no tienen un propósito determinado no están regulados en la NIF para pymes su tratamiento pero de acuerdo con la sección 10 políticas contables esa sección 10 me dice que si hay algo que no esté regulado en la NIF para pymes pues vaya y lo analice de acuerdo con la NIF plenas y en la NIF plenas si dice específicamente que los terrenos que se mantienen para un uso no determinado son también propiedades de inversión ok entonces en aras de eso vamos a llevarlo como propiedades de inversión listo bienvenido John Belandia por fin ya fue ya pagó la factura de internet John estaba sin internet lo habían cortado y seguro el vecino le cambió la contraseña y ahí lo dejó a la hormona dice Johnny profe pero le pueden hacer planeación tributaria esa es la venta del terreno si claro usted incluso muchos pueden decir yo compro propiedades y las vendo pero no las vendo antes de dos años para que la ganancia sea una ganancia ocasional y no una renta ordinaria perfecto eso es un camino muy muy decoroso de hacer negocios comprarla y mantenerla dos años es que si usted la compra y la vende antes de dos años el impuesto del 33% si usted la compra y la vende después de dos años el impuesto del 10% y ese 20% de la ganancia puede ser muchísimo dinero dice por acá profe si compraron el terreno para demostrar patrimonio y que le pudieran habilitar en la superintendencia se reconoce como propiedad de inversión que ese es hombre antes de comprar el terreno no tenía patrimonio si tenía que tener lo que pasa es que lo tenía en plata bueno en todo caso si es un terreno que se mantiene sin propósito determinado o se mantiene con fines de valorización o de renta es propiedad de inversión si se mantiene con propósito de ser utilizado por el dueño entonces es propiedades planta y equipo ok listo al desarrollar la política contable para terrenos adquiridos para un propósito no determinado una entidad puede consultar los requerimientos de la NIF plenas ya lo decía aunque no tiene la obligación de hacerlo pero de todas maneras el único camino es ese no nos pongamos allá a inventar la NIF 40 establece que los terrenos adquiridos para propósitos no determinados se clasifican como propiedades de inversión bueno entonces les voy a hacer esta otra pregunta vamos a resolver este problema este era el caso 1 ahora vamos a hacer el caso 2 una entidad compró un lote para una futura expansión de sus edificios de servicios el proyecto de ampliación aún no inicia ni hay planes ni hay fecha establecida para el inicio mientras se lleva a cabo la expansión estos terrenos se tienen alquilados este es un caso de la vida real compañeros una empresa que me llamó profe Maya queremos que nos acompañe un día tomémonos un cafecito aquí en Bogotá y yo le dije claro vamos para Bogotá pónganme unos tiquetes por Avianca eso sí en tarifa ejecutiva promo que vale lo mismo que la barata pero es ejecutiva solo Avianca no vaya a mandar por la TAM ni por Satena ni por Viva Colombia y listo me manda tiquetes y nos sentamos un día a revisar sus temas entonces estamos revisando varias cosas y estábamos mirando ellos tenían una duda sobre la medición a valor razonable de propiedades de inversión ellos tenían unas propiedades de inversión en sus estados de situación financiera y me decían bueno y eso como lo podemos valorar entonces yo le dije venga un momentico y ustedes porque tienen eso en propiedades de inversión cuéntenme la historia de ese lote entonces ellos decían mire ese es un lote que compramos lo compramos hace 7 años ese lote en algún momento futuro lo ayudamos a construir un nuevo edificio para nuestros servicios nosotros solemos hacer esas compras porque nosotros planeamos a largo plazo y sabemos que en un futuro cercano tal vez 3 o 5 años vamos a necesitar ampliarnos entonces por eso se compró ese terreno hace 7 años se compró a muy buen precio obviamente y allí se va a construir una nueva sede entonces con eso que me contaron les dije con eso que me contaron planteo este caso eso debería ser una propiedad de inversión seguro o eso debería ser una propiedad de planta y equipo entonces dice por aquí John Belandia eso es propiedad de inversión mientras tanto dice por aquí Arturo eso es propiedad de planta y equipo dice Gabriel es propiedad de planta y equipo dice Osvaldo depende yo le digo depende de qué ahorita miramos lo de Ruth que es otro tema no dice eso debe ser propiedad de planta y equipo Colimpo también propiedad de planta y equipo entonces fíjese cómo me hicieron una pregunta sobre la valoración de la propiedad de inversión y yo le respondo diciéndole eso no es propiedad de inversión o sea su problema está resuelto usted no tiene problemas de valoración y por qué le dije que eso no es propiedad de inversión porque mire lo que me está diciendo la norma voy a devolverme un momentico aquí por aquí por aquí al párrafo 2 las propiedades de inversión son propiedades terrenos edificios o partes de un edificio ambos que mantiene el dueño o el arrendatario que mantiene el dueño para obtener rentas plusvalidad hacia ambas y no para su uso en procesos de producción suministro de bienes o servicios entonces para clasificar una propiedad como propiedad de inversión o como propiedad de planta de equipo yo tengo que indagar la intención que tuvo la administración cuando cuando adquirió ese activo o sea tengo que responder la pregunta para qué se adquirió cuál fue la intención cuál fue el propósito del uso como lo está diciendo el colega Olimpo por el cual se compró ese activo y mire que este no es un activo que se tenga sin un propósito no de hecho me están diciendo es que ese activo se compró para la futura expansión eso lo tenemos claro ese activo no se compró para especular ni para ganar miles de millones de pesos para venderlo después no señores ese activo se compró porque ahí vamos a construir una oficina administrativa ese fue el motivo por el cual se compró y para eso lo tenemos o sea que ese es un activo que se compró para utilizarlo no es un activo que se haya comprado con fines de especulación de valorización o para obtener rentas se compró para utilizarlo lo que pasa es que mientras tanto lo tenemos alquilado en lugar de tenerlo desocupado pues eso nos genera dos o tres millones de pesos mensuales y listo algo de dinero se gana con eso pero lo tenemos para construir entonces inmediatamente les dije escriban eso en un papelito escriban eso en un papelito pónganle la firma del representante legal de la dirección de contabilidad de la dirección financiera y eso se convierte ese es un memorando de trabajo yo no escuché cada rato ah un memorando eso es un memorando de trabajo una hojita donde usted escribe ese terreno se adquirió con el propósito de acuerdo con las autorizaciones de la junta de socios de tal fecha se aprobó adquirir ese terreno para la futura ampliación y consultando al objeto por el cual se compró el terreno es un terreno que se tiene para su uso por lo cual es una propiedad planta de equipo se acabó el problema de la valorización allá bien así de sencillo casi casi podemos decir perdí la ida a Bogotá porque no había problema que solucionar si me hubieran preguntado por teléfono si habían ahorrado el tiquete y el viaje a la a Montserrati dice Gabriel para pagar el impuesto previo a lo que llegue de arrendamiento claro esos dos o tres milloncitos sirve entonces al clasificar un terreno o edificio o una construcción como propiedad planta de equipo o como propiedad de inversión tengo que consultar es la finalidad con la cual lo tengo lo compré para ocuparlo pero mientras tanto lo arriendo déjenlo como propiedad planta de equipo ¿qué pasa? por ejemplo voy a ponerle este otro caso compré un apartamento con el fin de que de ganar su valorización y después venderlo conseguí un apartamento para ganar valorización y después venderlo y pero resulta que mientras lo vendo pues me fui a vivir a ese apartamento yo dije pues mientras se vende voy a ir a vivir allá una buena vista una buena piscina no sé qué entonces el hecho de que yo iba ahí significa que es propiedad planta y equipo entonces mire cómo ahí empieza a jugar un papel importante el juicio profesional si lo compré para venderlo previa valorización es más no digamos que me fui a vivir allá necesita guardar unas cajas de archivo o lo que sea y las guardé en ese apartamento en lugar de pagarles un bodegaje lo voy a guardar ahí mientras tenga ese apartamento entonces ahí vuelve y juega lo compré para valorizar y vender que mientras tanto lo estoy utilizando como bodega es otra cosa ok entonces ojo con esos análisis de juicio profesional que son los que nos pueden generar en algunos casos problemillas listo propiedad de inversión dice Olimpo muy bien bueno amigos vamos a leer el caso de Ruth y si tienen algún otro caso de clasificación este es el momento hable ahora o pregunte para siempre profe lo digo es porque es lo que no ve en el ejercicio efectivamente cuando llegué a la cooperativa y pregunté por el terreno que estaba como propiedad de inversión y la respuesta fue que como no tenían el patrimonio líquido para que les dieran la habilitación de la supertransporte ese terreno lo reconocieron como propiedad de inversión ese lote no genera plusvalía pero listo es un lote pelado me imagino o es un lote que tienen alquilado es un lote sin un propósito definido no tienen pensado ahí construir algo no saben qué van a hacer con él en un futuro es un lote sin uso específico igual sigue siendo propiedad de inversión listo no significa que por obligación o automáticamente tenga que incrementar su precio no necesariamente se genera plusvalía no pero se mantiene con esos propósitos de esperar la plusvalía o lo que sea o simplemente sin un propósito determinado listo sigue siendo propiedad de inversión si tienes micrófono root puedes prenderlo para para interactuar si no necesariamente o sea usted no tiene que probar que en efecto se está valorizando no e incluso puede perder valor una colega que estuvo también en el conversatorio hace como año y medio me contaba que ella tiene un cliente compraron unos locales comerciales por decir algo a 250 millones de pesos y eso nunca arrancó eso nunca se alquiló la zona no sirvió como comercial y luego resultó que esos locales ni se alquilaban ni se vendían porque si los ponían en venta venían y les ofrecían 100, 120 millones entonces igual es una propiedad de inversión se mide al valor razonable pero no significa que obligatoriamente yo tenga que demostrar que se están valorizando pueden incluso perder valor Johnny y profe las valorizaciones en propiedad de inversión se las sumamos al activo o se las lleva como otros activos ya vamos para allá ya vamos a mirar más adelante cómo es que cómo es que se miden y cómo se contabilizarían esas mediciones listo bueno ejemplos una entidad posee un edificio que arrienda terceros independientes mediante arrendamientos operativos a cambio de pagos por el arrendamiento será propiedad de inversión esa está muy fácil nivel 1 entonces dice es propiedad de inversión así es es el típico edificio de apartamentos o edificio de oficinas y lo tengo alquilado entonces es una propiedad de inversión a ver qué dice por aquí la entidad del arrendador clasifica el edificio como propiedad de inversión perfecto aquí no estamos mire que no me están diciendo si el si el valor razonable se puede medir fiablemente sin costo desproporcionado digamos que esta pregunta me dice en relación con el uso que se le da que en este caso es alquilarlo qué clasificación le da y propiedad de inversión esa es una parte de la evaluación la otra parte es si el valor razonable se puede medir fiablemente segundo una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos a cambio de pagos por el arrendamiento la entidad proporciona servicios de limpieza seguridad y mantenimiento para los arrendatarios del edificio entonces ahí no solamente alquilo sino que pongo un vigilante pongo una empresa que haga el aseo que bote la basura que limpie las paredes y una empresa de mantenimiento que limpia los techos los alcantarillados los desagües etcétera será propiedad de inversión o por el hecho de suministrar esos servicios cambiará su clasificación entonces dice Nuris haz un servicio de hotel entonces ahí es donde donde viene el análisis que tan importantes son esos servicios que tan importantes son esos servicios en relación con el contrato en su conjunto propiedad de inversión eso es ahora si yo tengo que entrar a la oficina lavarle los baños hacerles el tinto eso ya puede ser un tema distinto y eso es lo que nos dice acá mire que empieza con una condición mire un tip de estudio este es un condicional aquí yo entiendo si se cumple una condición y la coma significa entonces si los servicios proporcionados por la entidad son insignificantes para el acuerdo en conjunto entonces la propiedad es una propiedad de inversión así de sencillo entonces tip de estudio cuando me digan esto tengo que analizar lo que esté después del sí y antes de la coma en la mayoría de los casos los servicios de limpieza seguridad mantenimiento serán insignificantes por ello el edificio se clasifica como propiedad de inversión cuando los servicios proporcionados son significativos la propiedad debe clasificarse como propiedades planta y equipo ahora le voy a poner otro caso de esos corchadores para que no lo corchen a usted y para que usted pueda acorchar a otros una propiedad horizontal una unidad residencial en su estado financiero tiene contabilizado el salón social y cada que alguien va a hacer una reunión cobra 100 mil eso era propiedad de inversión como ve usted ese caso ¿qué opina usted? a ver que hay varios escribiendo si alguien quiere prender el micrófono con mucho gusto me dice y lo habilitamos o lo prende allá que yo creo que lo pueden prender aquí debe haber algún contador de propiedades horizontales según las políticas establecidas para el salón de eventos repita la pregunta una propiedad horizontal una unidad residencial un edificio un conjunto tiene contabilizado en el balance el salón social y cada vez que alguien lo necesita se lo prestan y le cobran 100 mil ¿será una propiedad de inversión? dice no otro dice es propiedad planta y equipo propiedad planta y equipo no, no el salón social es de todos dice no entonces ojo que con si alguno de ustedes con tal de una propiedad horizontal o de revisor fiscal ojalá que no pero bueno no lo sabe los estados financieros de la propiedad horizontal no deben mostrar ningún tipo de activo ¿por qué? por lo que dijo por aquí Luris las zonas comunes son de todos no son de la copropiedad son de los copropietarios la copropiedad es una ficción legal creada simplemente para administrar las zonas comunes y para ponerle un poquito de orden a la copropiedad lee la palabra a la colega X X quería hablar X mira si puede prender por el micrófono vamos a poner aquí a X a la colega o el colega no el colega X es colega vamos a decirle aquí promover promover el X cuente nos puede hablar ahí y a ver si ya puede habilitar micrófono el que mandan un saludito hola hola soy el X no lo escuchamos a él si tiene micrófono el X Omar por ahí veo que mueve el mouse de degradar a espectador a ver que se hizo el X Omar inicial inicial con el promover no sé por qué pero no le voy no sé si es que no tiene micrófono a ustedes si escuchan a él X o me escuchan a mí yo no escucho a espere que es que también es que tenía el auricular donde no era el X ahora sí lo oigo ah bueno cuéntenos el que usted es contador de copropiado o revisor fiscal perfecto bueno exactamente exactamente ese es el tema muchas gracias colega por la intervención bien entonces fíjese uno encuentra cuál es la situación con las copropiedades y es que el administrador de la copropiedad puede que no necesariamente es contador sí puede que no sea contador y los que los que mandan en la copropiedad es la asamblea de copropietarios donde seguramente no hay contadores tampoco de pronto habrá uno o dos pero para su consuelo les voy a contar lo siguiente yo el año pasado estuve en una asamblea de una copropiedad por ahí en un apartamento que tengo y yo dije ah voy a ir a ver cómo es yo nunca había ido a una asamblea de esas escuché todo el repertorio y tal mire los estados financieros previamente y pues imagínese el profe Maya mirando los estados financieros de una copropiedad entonces saqué como 450 observaciones y allá en la asamblea levanté la mano y les dije los estados financieros deberían ser corregidos por esto y esto tienen este temita y en últimas la asamblea en pleno dijo ah sí señor lo que usted dijo suena muy bonito pero no la asamblea decide que los estados financieros están buenos se aprueban entonces es muy muy tenaz cuando los que mandan en una organización no tienen ni idea de los estados financieros entonces cualquier cosa puede suceder y claro uno encuentra en estados financieros de copropiedades que tienen propiedades planta y equipo y es que la piscina el salón social la caseta del vigilante hasta las escobas y los trapeadores los chutes de basura la cancha los columpios resulta que nada de eso debería estar como propiedad planta y equipo porque eso no le pertenece a la copropiedad sino a los copropietarios en común y proindiviso entonces los estados financieros de la copropiedad no deberían mostrar nada de eso salvo lo que decía el colega el quizá es que desafectaron un área y construyeron ahí un local por ejemplo ah eso es otra cosa eso si es de la de la persona jurídica copropiedad de resto no se debe reconocer Ruth dice si se desafecta el bien se reconoce como propiedad de inversión si se desafecta el bien o sea si es un bien común no esencial y se puede desafectar pues luego hay que mirar cuál va a ser el propósito seguramente si lo desafectaron es para vender una parte o para alquilarla no sabemos pero si es para eso entonces si será propiedad de inversión listo ahí depende del uso muy bien colega Gabriel bueno dice por aquí Cesar el profe el profe es una empresa familiar que tiene un edificio de oficinas para arrendar se le hizo el avalúo hace un par de años pero los propietarios no están interesados en hacer un nuevo avalúo como se maneja ese caso si es una propiedad de inversión hay que medir el valor razonable no es opcional porque ya vamos a mirar aquí apenas terminemos estos ejemplos vamos a hablar de la medición inicial y posterior y vamos a ver que no es opcional yo no puedo escoger el modelo de medición si el valor razonable se puede medir sin costo de esfuerzo desproporcionado entonces debo hacerlo así ok entonces no puedo decir que es que yo quiero o no quiero hacerlo muy bien por aquí caso 3 una entidad posee un edificio que arrenda un tercero independiente el arrendatario mediante un arrendamiento operativo a cambio de pagos fijos por el arrendamiento el arrendatario opera desde el edificio perdón les comparto pantalla aquí me confirman por favor si les llega la imagen de la pantalla ya deben tener imágenes bien entonces caso 3 una entidad posee un edificio que arrenda a un tercero independiente mediante arrendamiento operativo a cambio de pagos fijos por el arrendamiento el arrendatario opera desde el edificio un hotel que incluye una variedad de servicios comúnmente ofrecidos por los hoteles boutique la entidad no proporciona servicio alguno a los huéspedes del hotel y su ingreso derivado de renta no se ve afectado por la cantidad de huéspedes que alojan en el hotel es decir es un inversor pasivo entonces yo soy dueño del edificio se lo alquilo a otro y el otro monta un hotel entonces la pregunta es yo dueño del edificio tengo una propiedad de inversión o tengo una propiedad de planta y equipo entonces dice por acá propiedad de inversión propiedad de inversión propiedad de inversión propiedad de inversión 4-0 propiedad de inversión 5-0 yo el dueño tengo una propiedad de inversión se lo alquilo a otro y ojo que aquí me están haciendo una aclaración mis ingresos mis rentas no se ven afectadas por la cantidad de huéspedes que se alojan en el hotel esto es interesante porque es posible que el que vaya a montar el hotel me diga mire alquíleme ese edificio para un hotel pero lo que yo le voy a pagar de arriendo va a ser el 15% de los ingresos del hotel ahí es distinto pero ese tipo de negocios existen así pero si mis rentas son fijas así nadie se aloja allí entonces es propiedad de inversión si mis ganancias dependen de cuántos huéspedes entren allá entonces ya no es propiedad de inversión porque ya paso a asumir unos riesgos que antes no tenía debo de ser un simple rentista de capital bien el edificio es propiedad de inversión la entidad no participa en las operaciones comerciales del hotel perfecto ejemplo 4 una entidad que es una controladora posee un edificio y lo arrienda a la subsidiaria mediante un arrendamiento operativo a cambio del pago por el arrendamiento la subsidiaria utiliza el edificio como establecimiento minorista para sus productos este que es propiedad de inversión o propiedad de planta de equipo la controladora es la dueña y se lo alquila a la subsidiaria propiedad de planta de equipo o propiedad de inversión entonces dicen por aquí dicen por aquí dice para la controladora es propiedad de inversión para la controladora dice por aquí Gabriel en el balance individual propiedades de inversión y en el consolidado propiedades planta y equipo déle una cerveza Gabriel haga el favor así es en los estados financieros salvo que no usa la palabra individual vas a decir estados financieros separados en los estados financieros separados de la controladora la propiedad es una propiedad de inversión y los ingresos por arrendamientos se contabilizan como tal y hay que revaluar esa propiedad de inversión y además reconocer la ganancia o pérdida por revaluación pero en los estados financieros consolidados es una propiedad planta de equipo ¿por qué? porque el grupo económico es dueño del edificio y el grupo económico utiliza el edificio entonces en el consolidado hay que medirla como propiedades planta y equipo o sea que cuando usted vaya a consolidar estos estados financieros del estado de resultados debe eliminar el ingreso de la controladora por arrendamientos y debe eliminar el costo de la controlada por arrendamientos además debe eliminar el ingreso o la pérdida la ganancia o pérdida en la controladora por medición a valor razonable de propiedad de inversión y además debe depreciar esa propiedad en los estados financieros consolidados entonces miren lo interesante esa situación de hecho es bastante común lo mismo pasa si el edificio es de la controlada y se lo alquila a la controladora en los estados financieros individuales de la controlada va a ser una propiedad de inversión pero en el consolidado se va a convertir en propiedad planta y equipo bien entonces en los consolidados no se clasifica como propiedad de inversión en los separados si se clasifica como propiedad de inversión bueno caso 5 una entidad adquirió una extensión de tierra como inversión a largo plazo porque prevé que su valor aumente con el tiempo no se espera que el terreno genere rentas en un futuro cercano este es el típico caso de comprar un terreno no sé que voy a hacer con él voy a esperar simplemente y espero que con el tiempo su precio se va a incrementar muchísimo y voy a poder entonces ganar muchísisísima plata con él entonces este decíamos es una propiedad de inversión ya sea por analogía o por aplicación de las NIF plenas una entidad posee un terreno para su uso futuro no determinado también es propiedad de inversión por donde lo mire aunque la norma no diga ya sea por analogía a la sección 16 o a las NIF plenas lo voy a llevar como propiedad de inversión bueno y aquí hay algunos ejemplos de lo que no es propiedad de inversión una entidad posee un edificio que arrienda un tercero independiente mediante arrendamiento financiero bien yo puedo alquilarle a alguien en arrendamiento financiero puedo hacer un contrato de esos entonces si yo entregué una propiedad en arrendamiento financiero esa propiedad de hecho ni siquiera la puedo mantener en mis propios estados financieros tengo que darla de baja y en su lugar voy a contabilizar una cuenta por cobrar ok bien la entidad el arrendador no clasifica el edificio como partida de propiedad de inversión la entidad posee una cuenta por cobrar en relación con el arrendamiento financiero la entidad hubiera dado de baja la propiedad al comienzo del plazo de arrendamiento listo eso es lo que hace un banco cuando hace un arrendamiento financiero en los estados financieros del banco no debe aparecer las propiedades inmuebles deben aparecer en unas cuentas por cobrar bien una entidad adquirió una extensión de tierra para dividirla en parcelas más pequeñas y venderlas en el curso normal de las operaciones con un margen de ganancia esperado del 40% no se espera que el terreno genere rentas en este caso entonces no vamos a llevar esto a propiedades de inversión ¿por qué? porque lo tenemos para vender pero pero ojo si usted cree que se va a demorar por allá más de dos años en hacer eso entonces lleve eso a propiedades de inversión para que las ganancias que le genere eso a futuro sean unas ganancias ocasionales ¿listo? o sea aquí según esto se va a clasificar como inventario pero ojo por temas de planeación fiscal y tal vez previendo que la partición de todo eso y la venta se demore más de dos años lleve la propiedad de inversión Gabriel dice y ahora la hipoteca la inversa ¿cómo se contabilizaría? mire que ese es un tema bien interesante un negocio de hipoteca inversa sería muy interesante yo no he hecho el ejercicio pues a la inversa dice José David hay que hacer el ejercicio porque en la hipoteca inversa sucede que uno no sabe cuánto tiempo va a estar vivo por ejemplo digamos que una persona de 60 años haga una hipoteca inversa con el banco pero pues esa persona puede vivir hasta los 100 105 entonces el banco le va a estar pagando dándole una plata 40 45 años entonces es bien interesante lo que pasa sobre todo cuando esos plazos son tan extensos pero si yo diría ahorita sin haber hecho todavía el análisis del tema la hipoteca inversa lo que le generaría es una revelación en los estados financieros porque en última la propiedad sigue siendo suya la propiedad sigue siendo suya va a tener va a tener una limitante que es esa hipoteca inversa que si usted se quiere librar de ella pues tendrá que pagar un dinero entonces en consecuencia usted va a tener su vivienda pero va a tener también un pasivo que se va a ir acumulando a medida que usted recibe dineros hasta que llegue el día en el cual el pasivo va a ser igual o superior al valor del activo el pasivo va a dejar de crecer y simplemente cuando la persona fallezca pues desaparecerá el activo y desaparecerá el pasivo algo como eso resultará siendo el tema de la hipoteca inversa ahora yo le preguntaría si usted firmó un contrato de hipoteca inversa ¿será que usted puede vender esa propiedad después de haber firmado un contrato de hipoteca inversa? entonces dice Gabriel pagando la deuda y tiene toda la razón la hipoteca inversa le va a generar un pasivo asociado y garantizado con la propiedad inmueble pero no le impide vender la propiedad simplemente tendrá que verselas con el banco para pagarle lo adeudado ¿ok? muy bien a ver una entidad posee un edificio desde el cual opera un hotel es decir arrienda habitaciones de hotel a terceros independientes mediante un arrendamiento operativo a cambio de pagos por el arrendamiento entonces tengo un hotel la entidad proporciona a los huéspedes pues todo lo que es un hotel algunos de estos servicios están incluidos en la tarifa diaria y otros se cobran por separado entonces pregunto si soy dueño del edificio y allí opero un hotel ¿será que tengo una propiedad de inversión o será que tengo una propiedad de planta y equipo? entonces dice propiedad de planta de equipo así es porque ahí cuando yo tengo un hotel yo no puedo decir que yo vivo de la renta yo digo tengo que trabajar que si no trabajo si no lavo sábanas si no lavo almohadas si no cambio el papel higiénico si no barro las habitaciones no funciona la cosa entonces realmente el hotel no es un negocio de renta el hotel es toda una operación totalmente diferente a un negocio de renta de capital listo bueno amigos faltan 8 minuticos para las 9 entonces vamos a hacer aquí la pausa quedamos en el párrafo 16.2 y bien este tema que es bien interesante que lo vamos a hablar la próxima sesión le dedicamos unos buenos minuticos básicamente me dice que una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo se puede clasificar y contabilizar como propiedad de inversión utilizando esta sección si y solo si la propiedad cumpliese de otra forma la definición de propiedad de inversión y el arrendatario pudiera medir el valor razonable de la participación sin costo de esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha esta clasificación alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado este párrafo es bien interesante es uno de los párrafos que comúnmente todos los profesores de NIF se lo saltan para que nadie haga preguntas porque si en un diplomado de NIF usted pregunta por este tema le van a decir que no hay tiempo para responder ok pero aquí en el conversatorio si hay tiempo para todos porque aquí no hay afán la idea es que de aquí a que se acabe el mundo ya sepamos manejar la NIF entonces no hay afán este temita entonces la próxima semana vamos a hacer un ejercicio vamos a mirar cuando es que esto puede ocurrir nos vamos a llevar la sorpresa o de pronto alguno se lleve una sorpresa y diga ay yo tengo un cliente que tiene eso y es un tema que como muy poca gente lo maneja en muchos casos se pasa inadvertido bien pero es un tema bien interesante básicamente es lo siguiente que pasa si yo alquilo una bodega en arrendamiento operativo o sea normal alquilo y pago un arriendo pero esa bodega la sub arriendo a un tercero supongamos que la alquilé yo pago 10 millones de pesos pero se la alquilé a una multinacional y le cobro 25 en un contrato de 10 o de 15 o de 20 años eso es un tema bien interesante porque y de donde viene esto de donde viene esto si yo si yo tengo un contrato de una bodega por 20 años y pago 10 millones de pesos mensuales y se la arrende a una multinacional que me paga a mi 20 millones de pesos mensuales la pregunta es ¿será que yo puedo decir que tengo algo? ¿será que yo puedo decir que que tengo una ganancia por haber hecho ese negocio? miren lo interesante tengo tengo un contrato que me permite usar esa bodega por 20 años y a la vez tengo un contrato donde alquile la bodega por 20 años o sea que ya sé cuánto me voy a ganar y cuánto voy a tener que pagar en eso es lo que tenemos que pensar dice por aquí Osvaldo es el caso de Tierra Santa en Barranquilla interesante Osvaldo si me puedes contar el caso por el WhatsApp para hacer el ejercicio en la próxima sesión pero es eso si yo hago esos dos contratos el uno en el cual recibo el inmueble con un pago de 10 y otro en el cual alquilo con un cobro de 20 allí me nace tengo un beneficio que otro no tiene ok y ese beneficio que yo tengo que otro no tiene se convierte en un activo en los estados financieros entonces en la próxima sesión vamos a hablar sobre ese tema amigos muchas gracias que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles y nos vemos en el próximo